Música Muchachos antes de comenzar con el video de hoy les quiero recomendar una aplicación que si sos fanático de este anime no te la podes perder se trata de Amino y su increíble comunidad de Dragon Ball en ella hay innumerables actividades para hacer y participar como por ejemplo juegos de preguntas y respuestas, hay fanfics, opiniones, chats en vivo donde vas a poder charlar y debatir sobre tu anime favorito con cientos y cientos de personas también se pueden crear y participar en encuestas yo hice una en Amino así que si quieren participar de ella síganme en la aplicación y voten voy a estar siguiendo a todos los que me sigan les dejo el link en la descripción del video para que puedan descargarla totalmente gratis en tu dispositivo Android o iOS Haceme caso descargate Amino no te vas a arrepentir Dragon Boludos como andan hoy puede ser un gran día y es que desde que la serie terminó en marzo de este año 2018 siempre se dejó la puerta abierta para que este continúe con una nueva serie más sumándole el final tan abierto que tenemos donde el mismo presentador, el mismo comentador dice que Dragon Ball Super va a volver bueno hoy pueden que esas teorías se cierren y que por fin tengamos la confirmación oficial obviamente tras la salida del último manga o sea el manga continúa de Dragon Ball Super después de todo lo sucedido en el torneo de poder y con una película ya estrenada que se dijo que iba a ser canon era obvio que Dragon Ball Super iba a tener que continuar ya lo hizo en formato manga ya salió, ya está saliendo el nuevo manga con el nuevo arco todo el tema este de los patrulleros galácticos que ustedes ya saben ya también salió Dragon Ball Super Broly que continúa directamente después del torneo de poder y como dije antes hoy podríamos tener, podríamos digo tener la confirmación oficial de que la serie, de que el anime también continúa y por qué digo esto es porque durante este fin de semana se va a estar llevando a cabo en Japón la edición anual de la Jump Festa convención en la que se llevan a cabo anuncios y revelaciones relacionadas con todas las propiedades de la revista Shonen Jump precisamente de entre las franquicias de la cual se espera que haya algún tipo de anuncio o novedades es obviamente de Dragon Ball la cual se ha convertido en una de las franquicias más aclamadas e importantes del evento si no recuerdo mal la Jump Festa del año pasado en ella se anunció el proyecto de una nueva película de Dragon Ball Super la película número 20 si no recuerdo mal o sea fue un anuncio bomba, una nueva película de Dragon Ball Super y todo parece indicar que con el tema del manga con el tema de la película de Dragon Ball Super Broly que fue todo un éxito hoy por fin los rumores se van a terminar y van a estar anunciando la continuación del anime obviamente todavía no hay nada confirmado la fecha en los cuales se podría dar el anuncio es en los días 22 y 23 de diciembre o sea ahora en un par de horas nada más estamos a nada de saber si Dragon Ball Super tendrá continuidad en formato serie, en formato anime o no yo realmente no tengo dudas lo digo desde que terminó la serie en marzo el final fue abierto, se expandió un montón el universo de Dragon Ball justamente con todos los universos los dioses, los ángeles, con la película de Broly se abrieron más caminos con los Saiyajins ahora con el manga con el tema de la patrulla galáctica realmente estamos en la época de diamante de Dragon Ball la época de oro fue allá por los 90 con Dragon Ball Z después Dragon Ball siempre estuvo ahí pero hubo un declive obviamente no, el tiempo pasa pero recuperó, recuperó generaciones hay generaciones que están conociendo esto gracias a Dragon Ball Super que si empezó con varias críticas realmente al principio dejaba algo que desear pero que realmente terminó como un suceso y un fenómeno fíjense las películas, los mangas, el merchandising los juegos de Playstation, de todo tipo de consolas hay ropa de Dragon Ball, hay nuevas figuras en todos los segmentos está Dragon Ball, Dragon Ball Dragon Ball siempre está ahí y no puede terminar con 131 capítulos expandieron demasiado este universo para que termine solamente con 131 míseros capítulos hay animes que la verdad tienen mucho relleno y llegan a los 900 capítulos Dragon Ball no puede morir acá no puede morir en su pleno auge y esto estoy seguro es lo que van a estar anunciando en las próximas horas así que estén atentos al canal porque podría ser, voy a hacer mejor dicho un video con el anuncio oficial créanme amigos hoy se van a terminar las especulaciones Dragon Ball Super por fin va a volver se anuncia que puede ser entre primavera y verano del 2019 realmente yo no sé la fecha yo siempre dije que la serie, si se hacía una va a estar entre mayo no, entre abril y junio del 2019 así que esas son las fechas que yo digo que va a estar pero nada, Dragon Ball Luz hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado espero que les ponga contento esto falta poco falta poco para que Dragon Ball Super regrese y ustedes que opinan de todo eso ponganlo en los comentarios y si les gustó este video del día de hoy por favor denle un like cualquier duda o pregunta comenten compartanlo síganme en mis redes sociales que están en la descripción del video y si pueden suscríbanse estén atentos al canal muchachos saludos chau chau